Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Si dicen no llegaste por días alcanzamos y sí, seguiremos. Si dicen caíste y yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. ¡Hola! Soy Piluca, la más cuca. Soy una payasada hospital y el domingo día 3 de abril me escaparé y estaré con vosotros en Achena para recaudar fondos para Pupa Clown. Venid con vuestra mejor sonrisa y nos haremos una foto juntos, ¿vale? Os espero en la calle Calvario a las 11 de la mañana. No me hagáis esperar, ¿eh? Gotas de oreolas flotando. Y sí, oh, 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 seguiré. Oh, 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 oh. Si dicen perdido yo digo buscando. Si dicen no llegaste por días alcanzamos. ¡Oh, oh, oh, oh!